Tú vas a saber mucho al respecto por tu gran trayectoria periodística. Le pido a don David que nos grave con esto. Hoy el presidente López Obrador habló de las irregularidades ocurridas en tiempos de Fox y Calderón con la empresa Oceanografía. Muy al estilo el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha asegura que están desfaciendo entuertos en ese menester, ¿no? Para hablar con palabras cervantinas, ¿no? Pero bueno, están desfaciendo entuertos en eso. Pero da a conocer que en efecto le dan una serie de licitaciones directas a esta empresa y que obtuvieron ganancias multimillonarias de miles de millones de pesos dejando desamparados a sus empleados cuando fracasa la empresa. Lo que me llama mucho la atención es que el presidente revela que uno de los dueños de Oceanografía hasta regalaba relojes de un millón de pesos, de perdón, ¿qué digo de pesos? De dólares, de dólares a políticos y periodistas. Sí, sí, periodistas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, mi querido Ricardo? Así es, les regalaba mucho dinero, incluso en algún momento ahí en las páginas de Excelsior hubo una campaña muy dura contra Oceanografía, quienes habían sido sus amigos. Estuvieron repartiendo chayote ahí a los opinólogos, a los columnistas, pero después dio un golpe en la mesa el grupo imagen, se peleó con Oceanografía e incluso dieron la instrucción de que ya no se opinara ni a favor ni en contra. Es decir, sí había ahí una mano chayoteril que repartía maíz y maíz de oro a estos periodistas, que yo no diría que son periodistas, son opinadores, son gente que ha salido del nepotismo, que ha salido del compadrasmo y que han estado ahí. Pero en efecto, ahora, no hay que llamarnos a sorpresa, desafortunadamente no es la única empresa que se ha dedicado a repartir dinero a los periodistas, a los opinadores y hoy también incluso a algunos personajes dentro de las plataformas que se presumen independientes. También están llegando a internet, también están llegando a YouTube, como saben que ya nadie lee esos medios de comunicación corporativos, ya anquilosados, ya primitivos, ya viejos. Entonces están repartiéndole dinero a los influencers, a ciertos youtubers y se dejan comprar. Entonces no nos extrañe que al ver algunas emisiones encontremos a estos influencers travestidos de periodistas, pues bueno, con un relojazo. ¿Y de quién vendrá? Pues de algunos de estos empresarios, de estos empresarios que quieren buena prensa, que quieren hacerle creer a la gente que están preocupados por el pueblo. Pero hay que estar muy alertas. Ya no son solamente los Héctor de Mauleón, los Aguilar Camín, los Krause, sino que ya también hay influencers, no solamente en el terreno del periodismo tradicional, sino ahora en este nuevo formato hay ciertas plataformas que están siendo compradas, que se dejan chayotear y bueno, que se dejan consentir con el maíz, con el maíz del neoliberalismo. Y hay que estar, público memorioso, muy atentos, muy alertas, porque no nos vayan a dar gato por liebre, querido Toño. Así es, yo no puedo ni siquiera imaginar un relojote de un millón de dólares, ¿no? O sea, imagínate, yo obviamente nunca aceptaría un chayote, ¿no? Pero que alguien te regale un reloj de un millón de dólares, ¿para qué lo quieres? ¿O cómo lo vas a usar? ¿O qué? No, pues ni que fueras canciller de la República, ni que fueras secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y cómo lo vendes, ¿no? ¿A quién se lo vendes ni nada? Pero bueno, mi querido Ricardo, como siempre, un gustazo platicar contigo, escuchar estas revelaciones extremadamente fuertes aquí en Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y la forma en la que la gente puede acercarse a ti en Regeneración MX ante tantas investigaciones duras, fuertes, y que los chayoteros odian, que los chayoteros se sienten repelidos como el ajo a los vampiros? Claro que sí, querido Toño. Bueno, el reloj lo podrías empeñar porque no siempre se tiene el carisma, como ya ves, a López Dóriga lo sacaron a patadas de Televisa por ser un extorsionador y no un periodista como se presentaba, y tuvo que ir a empeñar ciertas cosas. Entonces, para eso utilizan esos relojes carísimos. Qué bueno que no lo eres, no lo somos, ni lo seremos. Muchísimas gracias, Toño. Es un placer platicar contigo, como siempre, con el público memorioso. Síganme en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Aquí en Sin Censura, donde estamos de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana. Síganme en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer estas investigaciones, en los datos duros, programas informativos, de lunes a viernes, de 4 a 5 y media, en tiempos de canalles, esta sátira política que hacemos con José Manuel Fuentes, de 8 a 9 de la noche, y donde pronto, pronto estarás, Toño, ya te estaremos invitando, porque ya lo hemos planteado, ya nos dijiste que sí, y te vamos a tomar la palabra. Un fuerte abrazo, Toño, a Ceci, a don David, y a todo el público memorioso que nos ve y que nos escucha. Ahí les platico de Azteca Noticias, de... nada, no es cierto, de lo que ustedes quieran, mis queridos compañeros y queridísimo Ricardo Sevilla, gran escritor, gran periodista, aquí en Sin Censura, me muero de ganas por participar ahí con ellos. Pero bueno, gracias.